En las últimas horas, el informativo Noticias Uno denunció un extraño y amenazante seguimiento en contra de su directora Cecilia Orozco. Por más de cuatro kilómetros, un carro fúnebre acompañó el desplazamiento de la periodista y su esquema de seguridad. Según la denuncia, el pasado lunes festivo 21 de marzo, una carroza fúnebre siguió el vehículo en el que se transportaba la directora de Noticias Uno con su esquema de seguridad. El hecho fue reportado a la policía y horas más tarde el conductor de ese carro, interrogado por las autoridades, dijo que tenía la orden de recoger un cuerpo en esa dirección, pero no llevaba un documento para sustentar dicha versión. Asimismo, y ante una pregunta de por qué iba detrás del vehículo de la periodista, señaló que había sido requerido para esa labor por parte de alguien cercano a él. Sin embargo, tampoco llevaba el equipo utilizado para esa tarea. Según la denuncia del informativo, el carro fúnebre fue encontrado por sus periodistas en las instalaciones de la funeraria Grupo Renacer, que negó cualquier vínculo con el conductor involucrado en el caso. El hombre tampoco contaba con la dirección donde debía recoger el supuesto cuerpo y tenía en su poder un carnet de la empresa Jardines del Recuerdo como diseñador de lápidas de la misma vigente hasta diciembre de 2021. El grupo Renacer desmintió cualquier vínculo con este hombre y por ahora las autoridades siguen adelante con la investigación. El director de la Fundación para la Libertad de Prensa, Flip, Jonathan Bok, condenó y rechazó el hecho y pidió garantías para la prensa y el ejercicio del periodismo. Estos hechos amenazan e intimidan no solamente a Cecilia, sino a todo el equipo, que hay que recordar que ha estado en los últimos tiempos en constantes señalamientos. La Fiscalía General de la Nación asumió la investigación.